Y que Dios me re perdone, pero la única que puedo hablar de fierros acá soy yo Yo soy una guacha que le gusta fumar La calle en los fierros va a cañar y butatear Que toque lo tarro que no sepa respetar Y tú que se pone el moño le vamos a dar Raca, taca, 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 taca Ando con vagos que andan a ter Raca, taca, 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 taca Raca, taca, 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 taca De todas esas zorras las perras que más le meten Los mismo al garete Yo hago todos altos ribetes RK, taca, 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 t Tiente, tiente, zorro, atrevido, zorro Esto es verdadero, lo trofilo es extremante Ey, rocho, el amor se ha hecho de corcho Me canso la neck y me voy con mi combo, loco Rocho, mientras canto uno en roll Me voy para el oye con unos shorts y toquear A mí no me pueden parar, estoy con la piba puta pa' vacilar Tirando ropa por toda la pizarra, rompiendo tarima y no pide ma' Se me pone loco, yo me siento criminal Me siento una bandida, ya no me importa más nada Fumeteo, guayeteo, el saqueo La nena nos llevamos a los pibitos del trofeo Ese conjunto te queda pintado Camperón de Argentina, que estoy mal educado Así calado, con la Nike al llantao Es un secreto, no puede saberlo nadie Van por separado, nuestro amor y la taca Yo soy una guacha que le gusta fumar En la calle en los pierros va a cañar y butaquear Que toque lo tarro, el que no sepa respetar Si tú quieres que pon el moño le vamos a dar Brrrr, racataca, taca, 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 taca Brrrr, racataca, taca, 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 taca Brrrr, racataca, taca, taca, taca Y de toda esa zorra la perra que más le mete Los mismo agadete, yo hago todos altos ribetes RKT, rescatense ni muevan el roquete El que la pone a perrear El que la pone a perrear Bizz, verein, got a level bar, reme ¡Suscríbete al canal!